El Ministerio de Salud señaló que hay disponibilidad de dosis de vacunas contra el COVID-19 en todo el país, por lo tanto, no existen excusas para no vacunarse. Se tienen más de 17 millones de dosis de los diferentes biológicos distribuidos en los diferentes departamentos de Colombia. Disponibilidad suficiente, señaló Gerson Bermond, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Al día de hoy, 47 millones 500 mil dosis hemos aplicado en el Plan Nacional de Vacunación, más de 30 millones de personas ya con una primera dosis y 21.5 millones de personas con esquemas completos. Nos hace falta para poder llegar esa gran meta que tenemos del 70% de la población vacunada para garantizar que no haya retroceso en los procesos de reactivación. De acuerdo con el funcionario, para completar el 70% de población colombiana vacunada, que es el objetivo del Plan Nacional de Vacunación, aún hacen falta por aplicar cerca de 5.7 millones de dosis.